Libre soy El dolor y la aflicción no me pueden dominar, pues creo en ti Hola hermanos, bendiciones. Para mí motivo de gozo, de alegría, poder compartir con ustedes hoy la palabra del Señor. La palabra del Señor se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 3, versos 16 al 18. Voy a leer la versión Reina Valera, 1960. Dice así la palabra del Señor. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo No es necesario que te respondamos sobre este asunto He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo Y de tu mano, oh rey, nos librará Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses Ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado El título de este sermón es Convicciones en tiempos de dificultad Convicciones en tiempos de dificultad Vivimos tiempos difíciles Tiempos donde el sentimiento y las emociones del humano están a flor de piel Donde el humanismo impera en nuestra sociedad Tiempos del multidiscurso Una sociedad carente de valores De ética Con muchas ideologías Conceptuales aquí en su corazón Las personas hoy en día se mueven mucho por las emociones Por lo que sienten Y no por las convicciones Las convicciones Son aquellas habilidades Que tenemos para poder obrar Mediante el Espíritu Santo Con inamovible fe Y compromiso A los mandamientos de Dios Las convicciones también Se van Ejercitando Eso es En nuestro caso como hijos de Dios A través de su palabra A través de las experiencias Que Dios nos permite vivir Y también esas convicciones Se van afirmando Con quien nos relacionamos Nuestros familiares Nuestras amistades De quien somos amigos La proposición Frente a este mensaje Es que debemos tener fundamentos sólidos En Dios A través de su palabra Y nuestra estrecha relación con él ¿Por qué? En esta porción bíblica Que acabamos de leer Veremos los fundamentos sólidos De tres jóvenes hebreos Respecto a la palabra de Dios Y su relación con él En la cultura religiosa De Babilonia Se adoraban estatuas Nabucodonosor Esperaba que la adoración De esta estatua gigantesca Que tenía aproximadamente 30 metros de alto Y tres metros de ancho Uniera a la nación Y solidificara más aún Su poder El horno de fuego Que trata el pasaje bíblico En cuestión No era un horno pequeño Era un enorme horno industrial Que quizás se utilizaba Para hornear ladrillos O fundir metales La temperatura era tan alta Que nadie podía sobrevivir A su calor Como lo acabamos de decir Era para materiales Para metales Sus devoradoras llamas Se desbordaron Por las aberturas Y mataron a los soldados Que se acercaron al horno Eso lo relata El pasaje bíblico No sabemos si otros judíos Tampoco adoraron la estatua Pero con estos tres jóvenes Quisieron hacer un escarmiento Y dar quizás un castigo ejemplar Ahora ¿Por qué no se inclinaron Ante la estatua Y le dijeron a Dios Que lo hacían de manera obligada? ¿Por qué no se dieron? ¿Por qué se hubieran evitado problemas? Que el rey los mandara a llamar Que los encarara Frente a esta situación ¿Por qué no evitarse el problema? ¿Por qué no mejor inclinarse Ante la estatua? Fíjense que estos tres muchachos Estaban determinados A nunca adorar a otro Dios Y valientemente Se mantuvieron firmes Excusas que podrían haber presentados Que salen en algunos comentarios Por allí bíblicos Hay un pequeño listado de excusas ¿Y qué pasa si nos inclinamos Pero al fin y al cabo Nos estamos adorando De corazón A ese Dios A esa estatua Hagámoslo Inclinémonos Total no nos volveremos Idólatras Lo hicimos una sola vez Y luego después Le pedimos perdón a Dios Otra excusa El rey tiene poder absoluto Y había que obedecerlo Y había que obedecerlo Dios nos entenderá Otra excusa El rey nos dio El puesto que tenemos Estamos súper bien En el palacio Hay que ser agradecidos Con el rey O no Otra excusa No estamos en nuestro país Y por tanto Dios nos perdonará Por seguir las costumbres De esta nación Idólatra Otra excusa Probable No estamos Haciéndole daño A nadie Con inclinarnos El inclinarse Ante la estatua Violaba el mandamiento De Dios Dado su pueblo En Éxodo Capítulo 20 Verso 3 No tendrás Dioses Ajenos Delante de mí Quisiera también Que recordemos Los nombres Hebreos De estos tres jóvenes De aproximadamente 17 años de edad Ellos Como nombres hebreos Tenían Ananías Jehová Es Es Clemente Misael ¿Quién es como Dios? Azarías ¿A quién Dios ayuda? Y Daniel Que nos fue cambiado Su nombre Dios es mi juez Le quisieron poner Nombre de dioses Babilónicos Sadrán Mesac Hay incertidumbre En el significado De ese nombre Pero Abednego Significa Siervo de Nebo Uno de los dioses De los tantos Dioses babilónicos Daniel Eso lo relata Claramente Ahí Daniel Capítulo 1 Verso 3 Hasta Perdón El capítulo 2 Verso 21 Está toda esa Historia Que fueron recibidos Por el jefe De los eunucos Para trabajar En la corte real Nabucodonosor Manda Al jefe De los eunucos A buscar Los príncipes De Israel Jóvenes inteligentes Idóneos Responsables Honestos Cierto Y dentro De las muchas Características Se toma A Daniel Con sus tres amigos Más conocidos Como los nombres Babilónicos Sadrán Mesac Y Abednego En la cultura De Israel Habían dos cosas Trascendentes Importantes Primero Era que Cambiar El pueblo hebreo Marcaba a sus hijos Los padres Marcaban a sus hijos Con sus nombres Por eso es que Tienen estos nombres Bíblicos Y Al querer Cambiar estos nombres De los dioses Babilónicos A ellos les querían Quitar su identidad Como hijos de Dios Le querían Usurpar su identidad Punto uno Usurpación de identidad La identidad Es ese conjunto De rasgos O características Que nos hace Diferentes A los demás Se supone Hermanos Que nosotros Debemos ser Diferentes Como hijos De Dios No somos Más que los demás Pero debemos ser Diferentes A los demás Usurpar la identidad Tiene distintos fines Permite cometer Actos ilícitos Total Nadie va a saber Que fui yo Porque tengo La otra identidad También se da En los casos De usurpar identidad Como acosar Dilinquir Y en algunos casos Salir limpio De toda culpa Usurpar identidad Es un crimen Muy serio El enemigo De nuestras almas Es usurpador Y busca dañar La identidad De muchos creyentes Cristianos Hoy Por eso Es que nosotros No podemos ceder En estos tiempos De Dioses Fabilónicos Aunque la identidad Se nos quiera Quitar Usurpar No debemos ceder A nuestra identidad Como hijos De Dios Su palabra Nos muestra En 2 Corintios Capítulo 5 Verso 17 Que en Cristo Somos nueva criatura Nuestra identidad Amada iglesia Está en Cristo Somos hijos De Dios El otro factor Muy importante Punto 2 Era sentirse anatema O maldecido Al ser recibidos Para trabajar En la corte real Como era muy común De los tiempos Y ser recibido Por el jefe De luz Eunucos Era que ellos No iban a poder Tener descendencia Generaciones Y en el pueblo Hebreo Se creía Que cuando alguien No podía tener Descendencia Generaciones Estaban Malditos Por Dios En las escrituras Una maldición En la aplicación De la ley divina Que autoriza O aflige Juicios Y sus correspondientes Consecuencias Sobre una cosa Una persona O un pueblo Principalmente Por motivos De iniquidad Las maldiciones Son una manifestación Del amor de Dios Y la justicia De Dios Y pueden ser Invocadas Directamente Por Dios O pronunciadas Porque Dios Lo dijo Que lo pronuncien Sus siervos Autorizados Para ello Hay veces En que solo Dios Sabe la razón Exacta De una maldición El Señor Es el único El único Que puede Quitar una maldición Por motivo De la fe En Jesucristo Así como también La obediencia A su santa palabra Conclusión De este mensaje Cuando está en juego Nuestra identidad Nos quieren usurpar Nuestra identidad Enrostrar A veces Lo que creemos Que somos Pero el sistema El mundo Los dioses De este tiempo Hay muchos hermanos Nos quieren quitar Nuestra identidad ¿Nos vamos a inclinar Ante los dioses De este tiempo? Si nos sentimos Sanatema Que Dios No está Con nosotros ¿Nos vamos a inclinar Ante los dioses De este tiempo? El verso 18 Es clave Es trascendente En este relato En este diálogo Que tienen Estos tres jóvenes Estos muchachos De 17 años de edad Con un rey Dice Y si no lo hace ¿Qué pasa Cuando Dios No nos responde Favorablemente A lo que nosotros Estamos pidiendo Y queremos Y necesitamos Cuando a veces Dios No nos da Ese trabajo No nos contesta Favorablemente Esa petición Que tenemos ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a inclinar Delante de los dioses De este tiempo? ¿O nos vamos a mantener Firmes en el Señor? Y no nos vamos a doblegar Y no nos vamos a inclinar Y vamos a mantenernos firmes En Dios Siguiendo Proclamando Su amor Su misericordia Hacia nuestras vidas Vamos a seguir diciendo Que somos hijos de Dios ¿Nos vamos a mantener firme En estos tiempos? ¿O nos vamos a doblegar Ante todas estas corrientes humanistas Que hoy en día Imperan Y circulan Y andan En nuestra sociedad En las naciones En todo el mundo? No nos vamos a inclinar Fue la respuesta De estos tres muchachos Mantengámonos firmes Amada Iglesia En todo tiempo Y sobre todo Mantengámonos firmes Si el día de mañana Se pone a prueba Nuestra identidad Como hijos de Dios Y mayor aún Proclamándonos hijos de Dios Por nuestras convicciones Y si el día de mañana Dios No nos quiere contestar Favorablemente Mantengámonos firmes En el Señor Recuerde Que el seguir el Evangelio Del Señor Tiene un comienzo Y debemos llegar Al final De la meta Para un día Estar con Él En este caso Aquí Dios contestó Lea todo el capítulo 3 Dios contestó Favorablemente Y Dios Les respaldó Allí en el horno Y los que Los fueron echar al horno Fueron quemados A ellos Ellos no salieron Ni con olor a humo Sus ropas Y vieron a un cuarto Similar a los dioses Habían echado tres Pero vieron a un cuarto Similar a los dioses Que estaba con ellos Y los protegió Porque puede que Dios También responda A su favor A lo que usted Está necesitando Pero si no lo hace No se incline Amada Iglesia Y mantenga Sus convicciones Firmes En Jesucristo Dios le ama Dios le bendiga Y firme y adelante Como decía La alabanza antigua Firme y adelante Fuentes de la fe Dios le bendiga Tal como soy Señor Sin nada que ofrecer Más que mi canción Tengo más que darte Pues todo es Tuyo Señor Tal como soy Señor Sin nada que entregar Más que el corazón Me rindo todo a ti Tómame Señor Tal como soy Acérdeme como ofrenda De amor Como sacrificio agradable En tu amor Grato perfume Yo quiero ser Señor Tal como soy Señor Sin nada que ofrecer Sin nada que ofrecer Más que mi canción No tengo más que darte Pues todo es Tuyo Señor Tal como soy Señor Sin nada que entregar Más que el corazón Me rindo todo a ti Me rindo todo a ti Tómame Señor Tal como soy Acérdeme como ofrenda Como sacrificio agradable En tu amor Grato perfume Yo quiero ser Señor Acérdeme como ofrenda De amor Como sacrificio agradable De amor A tu amor Grato perfume Yo quiero ser Señor Grato perfume Yo quiero ser Señor Yo quiero ser Señor